Vale Bichos que ignorar Y... Voy a avanzar ya al objetivo de una vez Porque podía estar bien Llegar a donde tenemos que llegar Honestamente, voy a intentar llegar ya al punto de terro objetivo Porque si no me puedo tirar en el bosque perdido Que esto parece El bosque perdido, literalmente Oh, un momento, es eso de ahí y ya está Ja, voy a llegar antes de lo que pensaba Fantástico, tú has ido a perder mi house Hola Esto tiene que ser la tribu de los Nopones por obligación ¿Y qué hace esta tía aquí? ¿Qué estaba defendiendo con los soldados estos? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué cojones es eso? Ja Ah, enseguida Pero podría matarlo ¿Queréis cruzar Pasarela? Para llegar a la linde este camino Más seguro Nopón nunca miente, podéis confiar en Nopón Vale, voy a matar al gigante este antes de nada Solo porque se me ha cruzado Ni siquiera se me ha cruzado Voy a salirme del camino solo para matarlo Pero da igual Es distinto de morir Hay más de uno Tener agua me da regeneración Si no hago nada Me estoy dando regeneración a mi equipo Honestamente Esta tía tiene que ser buena para dejar De personaje Secundario Que dé bufos al equipo Más fuerza Tener agua puesta me da regeneración No para todo el equipo No ha costado tanto como pensaba Aunque no son misión ni son nada Pero da igual Como secundaria bastante mala No lo entiendo Debería darme fuerza Porque invoque llamas Y debería darme regeneración Porque invoque agua Y ether Que me da un poco igual Pero vamos por el camino Seguro no hay un gigante Campeando aquí Los puentes Para nada Vamos Que seguro que puede llegar a pegarme Aunque los gigantes No son tan malos No se matan muy difícil Y voy a golismear Todo lo que pueda Por los caminos más sinuosos Y por aquí tiene que haber material Seguro que si me tiro Puedo coger Y todo eso Pero va Algún día No encontrarás camino No encontraréis camino La linda está en la otra dirección Todos están en el lugar apartado de aquí Seguid buscando Gracias Si me he venido aquí Sabiendo que no era el camino A donde ir Pero por si había algo No sé Tenía pinta Tal vez De que pudiera haber algo Da igual Vamos por el camino Vamos a llegar a El pueblo de los bichos estos Definitivamente Tiene que ser el pueblo de los nopones No tiene que ser No tiene pinta Vamos Lo único que puede ser Hola nopón La linda está por ahí arriba ¿Veis luz roja? Está pasada la luz Vale Y por otro camino ¿Qué hay? Una gran cantidad De camino Octativo Va ¡Guau! 96 No sé qué Cosa grande Que no puedes matar Vale Maravilloso Hola Cosa grande Que no puedo matar Eres tan grande Que no puedo matarte Entrada Me he encontrado Si alejáis mucho De aldea hacia la derecha Veis gran cristal de éter Pero no digáis a nadie Es un secreto El que ya el ha mido Espero que diga El que ya el ha mido Porque Conocer la existencia De otro cristal Que lamer No sé si puedo soportarlo Quiero lamer Todos los cristales Son casi yodas Son yodas Son yodas La linde La cosa rara que tiene la espalda El bionis El brazo del bionis Es lo que conecta Con el meconis ¿No? Tendremos que ir allí Eventualmente Aunque no parece Que quede mucho bionis Vamos a llegar enseguida A la parte de arriba Bueno enseguida A términos relativos Claro Hemos llegado A la aldea De los yodas Mira que feliz El pequeño Hom here Hom here Hom who Hom who Hom who Hom everywhere Me want touch Hom hom Me want nipple Hom 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 taste Hom 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 scary Oh 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 Era todo un truco Creo que no son yodas Melia Antigua Has returned I request a una audiencia With your chief Chief ¿Que son yodas? Son yodas Osea yodas no Son yar yar Porque eso es peor Tienen las Tienen la esta en la cabeza Son yar yar Tienen hasta las orejas Igual Hom 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 Homos necesitan Homos necesitan Su ayuda ¿Vas a ser tan Tienes que escuchar Su solicitud ¿Vas a ser un hom hom Necesit De mi? Tienen que Hom hom A la tierra A la tierra No veo No razón Dele Dele Y Melia ¿Qué Dele Dele Tengo un trabajo no terminado en esta región. Una vez que estos homens estén seguros en su camino, debería estar en mi también. Esa chica... algo está preocupada a ella. Nos encontramos a la mitad muerta y sola, pero no creo que nos diga la razón de pronto. Quizás podemos ayudar. Voy a hablar con ella. Y el equipo ha cambiado por algún motivo. Bueno, porque se ha ido la otra. Quiero hablar... ¿Te pasa algo? Estás vibrando inquietantemente. Amigos... Es que ya no son yodas. Es que son Jar Jar Binks. No me había dado cuenta. Son las orejas la cosa esa que tienen ahí. Es como las orejas. Se posan los brazos, pero da igual. Son Jar Jar Binks. Son peor. Magna llena de monstruos fieros. Hasta para guerreros no pon. Pienso cruzar Magna y Calambrito recorre espalda. Maravilloso. ¿Y la tía es una mujer pájaro? ¿Por algún motivo? Eh, mira. Tenemos... Fantástico. ¡Puah! Yo toda asquerosa. Ahora voy a seguir haciendo como que son yodas, pero sé la verdad. Son Jar Jar Binks en realidad. Hijos de perra. ¡Dumban! Deja de correr hacia ella. ¡Limpear lámpara! ¡Que ponen sucia cara! ¡Y pica todo! Yo quiero probar máscara de esas para... ¿De qué están hablando? ¡Sí! ¿Por qué no? Me va a dar 800.000 de pasta. ¿Qué tengo que matar? Algo que seguramente no pueda, ¿no? Por eso da tanto dinero. Pero... ¿Tú qué haces, seta? Esto es una seta. Ni siquiera es un yoda. Viejo, no pon. Tiene hambre. Tanta, tanta hambre. ¿Pero qué pasa? Qué cara más larga. Amistad. ¿Por qué? Sí. Quiero setas. Quiero puñeteras setas. Setas, 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 setas. Ocho setas acuáticas. Fantástico. Creo que ya las tengo. Esas son las misión... Ah, mira. Esta es una misión de las que ya cumplí. Fantástico. Pues claro, esto logramos con los ojos cerrados. De hecho, ya lo hemos hecho. No te busques besarla. Toda la provincia nos hace falta. La portas tú y ya está hecha esta misión. Esta es la que ya cumplí, ¿no? Creo que ya la cumplí. Nada, da igual. Armaduras. Voy a... Puedo vender ya las cosas. ¿Es un no pon seta? ¿Es un no pon? Una seta. Puedo vender el cetro viejo. Puedo vender esta cosa. No puedo vender el arma del novio muerto. No puedo vender el arma del novio muerto. Con esto lo voy a vender. Los faltantes de magna, aunque no eran malos, los puedo vender. También. Y ahora sí que voy a vender toda esta mierda. Venga. Uf, esto no. ¡Wow! Todos los dineros. Todas estas cosas me han dicho que las vendo y yo las vendo. 12. Hecho cientos mil de pasta. Soy millonario. Todas las cosas que no vendí antes están siendo vendidas. Por un precio bastante suculento. Cuatro mil por eso. Mil por esto. Dos mil y pico por esto. Puedo comprar lo que me salga de los huevos ahora. 3. Un riesgo sin caja. Sí, ni la verdad. Na. Siento mil. Miel. Un riesgo sin caja. Un riesgo sin caja. Se lo ejecuta. Se lo ejecuta. No. No, no. De estas cosas sin estrella, que es lo que me han dicho que puedo vender sin miedo. El resto supone que no. Me suponía que podía vender esto, podía haber comprado todas las armaduras que hubiera querido durante todo el juego. Y no solamente ahora. ¿Tengo un millón? No, tengo cien mil. Cien mil tampoco es despreciable, de todas formas. Vale. Fantástico. Si he dejado la ropa, pues la he vendido. Me da igual, este tío me vende armaduras. No, creo que se la lleva a opuesta. No lo sé, ¿qué más da? Tocado de magna. Wow, esto tiene pinta de espíritu de la tierra, que no puedes con ello. Sulk, ¿sabes qué es para ti? Aunque creo que es bueno para todos. Desangrado, menos tres. Wow, esto es caro de cojones. Un casco no pol para este. Un tocado para Sulk. Y el resto va bien. Coraza de hierro es lo que tengo equipado, o sea que no está mal. Jubón de magna lo llevo equipado también. Y jubón silbano. Suena bien. ¿Queréis tres? Luego veré si tengo que equipar a la otra. Braza de esnopal son ligeramente mejor que lo que llevo. Creo que he vendido unos. Me da un poco de agilidad, tal vez. Y tiene un engaste. Debería ponerme los guantes de magna. Con Sol, por lo menos. Y con Dumban y con la otra. Espérate. ¿Y qué guantes puedo comprar con él? Ninguno. Son todos peores de fensa. Faldón de magna. Los he vendido todos. Los silvanos. Unos. Podría comprar. Calza escolar. ¿Qué tiene más defensa? Nada. Tiene agilidad. Guau. Me daría bastante agilidad para la tía para que no le ataquen. Nada, calza voy bien. Hostia mierda. Ricky. Nuevo nivel de artes para Ricky. Vaya. Siento que esto es un spoiler de alguna forma. Superpon. Peonza. Creo que sé lo que va a pasar en el futuro inmediato. Llamarme loco. Rain. Creo que Rain no lo tengo que equipar casi nada. Creo que tengo una obra. Espérate un momento. Empecemos por Sulk. Que tengo que cambiar prácticamente todo. La edema de pino se va. Ya tenemos un tocado de magna. Que es mucho mejor donde va a parar. Ya recuerdo. A este le tiene que poner casco. Lo cual no le cambia prácticamente nada. Y ahora. Jugón silbano para todos. Sos de cambiar color. Nunca lo hubiera supuesto. Echale de menos la otra armadura. Pero bueno. Estamos con los recolores. Me cago en. Ya no vamos. Ya no vamos a ir camuflados con la población. Pero bueno. Guantes de magna. Merece la pena el cambio. No. Noto el cambio. Tú no. Tú no. Tú que tenías puesto. Los brazales grandimos. No. Vale. Los de magna. Y tú también. Vale. Y a ti te voy a ponerle los silvanos. No. A la tía. Silvanos. De rosa. Vamos a ir. Aparentemente. Y el resto ya. Y los zapatos no he comprado. No está mal. Y ahora tendré que poner más gemas que un tonto. Voy a vender todas las armaduras viejas. Y con eso desequipo las gemas directamente. Es lo más rápido y fácil. Aunque tengo que conservar cosas para la otra. Tal vez. Si se vuelve a unir. Les he cambiado a todos la armadura. Seguro que voy a comprar otra para ella. De todas formas. O sea que. Vendido todo. Todo vendido. Y ya está. Que iba a comprar. Iba a comprar algo más. No. Iba a equipar gemas. Aquí nada. Aquí dos cosas. Ah. Primero azul tal vez. Tocado de magna. Fuerza. Juego un silbano. Más fuerza. Si tengo. Que supongo que sí. He hecho toda mi fuerza. Y guantes también. Que sul quite un montón. Que para eso es el prota. A ver. A estas le puedo dar agilidad. O que no le peguen de alguna forma. O vida. Tal vez. No estaría de más. Agilidad. Guantes de magna. Agilidad. Y pantalones rositas. Recuperación. Y tú lo que sobre. Si me queda algo de fuerza. Te lo quedas. Ardol inicial. Sería bueno a lo mejor. Me he puesto ardol inicial. Mis pies ligeros. Ah. Toma por saco. Arreglado. Potencia etérica para asarla. ¿Le vendría bien? Ah. Ya es tarde. Lo hago tal vez. Si me acuerdo. Vale. Vamos ahora sí. Al objetivo que está por arriba. Aparentemente. Quita. Aprendiz de Yoda. Que en realidad es un Jar Jar Binks. Y todo el mundo lo sabe. Boulevard King. Fantástico. ¿Dónde tengo que ir? ¿Tú me vendéis armas? Armas. Vale. Comprar. ¿Tendrán algo bueno? Debería a lo mejor no gastarme todos los cuartos. Un poco peor el ataque. No te voy a mentir. Bastante peor el ataque máximo. Y entre piños afilados esto es para lo nuevo. Oh. Y aquí tengo... Wow. Creo que hoy vamos a terminar. Por cierto, que ya se está haciendo tarde. Vamos a terminar aquí. En esta ciudad. Y esto lo voy a comprar el próximo día. Y las armas no parecen mucho mejores. Si consigo cambiar. Cañón no pon... Es mejor que lo que llevo. Y tienes ranuras. Y tienes ranuras. Pero... Voy a ver el evento. Después de ver el evento porque me van a venir... Estas compras que he hecho de armaduras van a ser un poco inútiles porque van a unirse más gente a mi equipo. Tiene toda la pinta. No sé por qué estoy pensando eso. Solamente en las tiendas hay cosas para un personaje que no conozco aún. Llamado Nicky, de hecho. Me lo han dicho en la tienda. Se rumorea en la tienda que se va a unir más gente a mi equipo. Así que tal vez debería esperarme a que eso ocurra, ¿no? Para ver la tienda. Eso ya lo haré el próximo día. Pero quiero ver el evento de que la gente se una. Espero que no implique que vayan a invadir esto y vaya a haber algún jefe o algo con un poco de suerte. Conversación. No puedo tener conversaciones. Soy un marginado social. Y aquí hay una maquinera que no sé lo que hace. Vamos a seguir para arriba. Pero puedo hacer a Leju para terminar el live stream de hoy, lo cual no está mal. Más conversaciones que no puedo tener. Supongo que sean conversaciones con el nuevo personaje. Que tal vez odie. Porque va a ser un Jar Jar Binks. Cuidado. Mira que lo estaba viendo. Bueno, hemos muerto en la ciudad. Fíjate. Mira, el hijo de puta este, el Doom Man, se cree muy protagonista y no se muere. Bien. Vamos a alargarlo un poco más tontamente. He muerto en la ciudad. He muerto ya en todos los sitios posibles. Incluso en sitios donde no pensabais que se podía morir. En la ciudad. Que se supone que estoy a salvo. Los Nopones son una mezcla de todos. Una especie de Yoda. Mezclado con Jar Jar Binks. No sabía que tenías misiones. Mezclado probablemente con... Los Ewoks. Son Ewoks. En el árbol aquí. Y tendremos que utilizarlos para... Derrotar al imperio o algo así. No sé. Yo mejor cazador de monstruos de la linde. Pero como soy inútil, en realidad tendrás que matar a más gente o algo así, ¿no? Tienes que buscar un anzuelo. Fantástico. Bla, bla, bla. Encuentro un objeto arbitrario en un sitio arbitrario. Me encanta. Iré eventualmente. Y quiero decir eventualmente si me lo encuentro de camino sin ningún esfuerzo por mi parte. Material para orbes. Ponen robado. Más hizo flor al devastado. Todo culpa de monstruo malo y asqueroso. Amigos, pinta de fuerte. Dar merecido a monstruo. Ah, da. Pegarle a bicho que seguramente tenga mucho nivel para ti, ¿no? ¿Más misiones? No, más misiones. Interesante. Todo el mundo tiene más misiones. Esto como de alto puede ser. Es una trampa mortal. Es un accidente esperando ocurrir. Santuario misterioso y un balcón desde el que tirarme probablemente. Y más eventos. Que no puedo tener. Vale. Tú. Te has dejado la ropa, creo. Sí, de hecho se ha cambiado. Melia. Bienvenido que venimos con nosotros. ¿Es verdad? ¿Estas solo en la forza? Ah, sí, el dragón de tres cabezas. ¿Es? ¿Es, ¿es? ¿Es? ¿Talethia? ¿Talethia es un malo y está en respeto? ¿Talethia? ¿Talethia es un malo? Ah. ¿Talethia es un malo? No, la armadura se ha llevado puesta, tiene el cinturón de plumas que le regale. No, la armadura se ha llevado. 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 Un grafier pina. ¿Eso es yo, o si nos hemos convertido en un circo ambulante oficialmente? Un recado para Super Pond. Comprar mierdas. Fantástico. ¿Puedo hacer una cosa? Ah, ¿no es parte del equipo todavía? Pero ¿cómo puedo saber cuál va a ser? A lo mejor está de invitado. ¿Cómo puedo saber cuál va a ser su equipación? Ah, esto debería hacerlo el próximo día. Voy a guardar porque ya nos estamos alargando demasiado. Y creo que es un momento tan bueno como cualquier otro. Hemos conseguido a Ricky. Somos un circo ambulante. Ahora sí que es oficial. Tenemos al vampiro, al bicho este. No sé muy bien si podemos hacer que salte por un aro o algo así. Podremos a lo mejor montar algún espectáculo con él. Al hombre forzudo este. Yo qué sé. Es todo muy raro. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí. Próximo día más. Semana que viene, los sábados, a ser posible generalmente, Xenoblade entra al menú sin querer, pero se va a quedar aquí. Así que nada. Nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós.